Pero amigos de la cocina de Kesman, ¿cómo están? Siempre brindando y con buenos productos. Productos porcinos propios, el propio sabor del artesanal. Mirá lo que son estas pamplonas de cerdo. Realmente no tienen desperdicio. Bien rellenas, con rico fiambre, rico queso. Muy bien adobadas también por fuera. Acá tenemos los mejores chorizos de dos tipos. Ver ustedes, productos porcinos propios con sus morcillas saladas rellenas que son un manjar. Y por si fuera poco, tengo acá una picada sencillamente perfecta. Mirá, acá tenés salame, salamín, longaniza. Exquisito. A ver, mirá Nico. Llevala. Mirá cómo están estas pamplonas, papá. Pamplonas de cerdo. Hay pamplonas de pollo, pero estas de cerdo son las más ricas del mundo. Son de productos porcinos propios. El propio sabor del artesanal. Y mirá lo que son estos chorizos. Mirá lo que es esa morcillita. Esta parrilla no puede más. Bien amigos de la cocina de Kesman, vengan. Vení Nico, acercate acá. Mirá lo que es esta pamplonita de cerdo. Hay que marearla, eh. De un ratito de un lado, de un ratito del otro, de los cotele también. Vamos acá. Mirá, primero te voy a cortar al medio para que veas lo bien rellena que viene. Mirá. Que si tojamos morro en aceituna. No le falta absolutamente nada. Mi técnica para cortar es así. Lo primero que hago es cortarla en círculos. Luego la rearmo. Y vengo acá. Para picarla. Y acá vamos a hacer lo mismo, eh. Estamos en la casa del Nico, un amigo. No le gusta ensuciar platos. Le gusta ensuciar tablas. Así que, aquí estamos. Esta mercadería es la mejor. Es de productos porcinos propios. El propio sabor de lo artesanal. Mirá lo que es esta pamplonita de cerdo. A verte. Vení Nico. Prestá atención a esto. A ver. Cada día mejor, eh. Calidad de sobra. Productos porcinos propios. Pamplona de cerdo. Así, bye-bye. Adiós.